En otro tema, la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles ofreció su respaldo al proyecto de ley para la erradicación del comercio ilícito, tras asegurar que con la aprobación de esta iniciativa dejará de ser perjudicado con la recaudación de impuestos, sobre todo con el contrabando de combustibles. Arnulfo Rivas, presidente de la entidad, recordó que desde hace mucho tiempo el sector que representa venía reclamando la aprobación de este proyecto que podría ser convertido en ley en la Cámara Baja. Lo combustible que Anadega ha venido denunciando reiteradamente, la forma violatoria en que se están comercializando, violando inclusive la ley de medio ambiente, la 6400, comercializando combustibles en lugares inadecuados y de forma inadecuada. Y Anadega ha venido a dar un apoyo decidido y abierto para que hoy, ya que el Senado lo aprobó y el gobierno también está de acuerdo, sea este proyecto de ley aprobado y promulgado de inmediato porque la sociedad lo necesita y lo ha requerido durante años. Anadegas favorece que los contratos de suministro en el mercado de combustibles sea una decisión de los contratantes y no de una ley, pues a su juicio eso vulnera la libre empresa.